Mira qué bonita está Mira qué bonita está, mira qué bonita va La lunita en el cielo como alumbra mi ciudad La luna ya no se va, permanece en mi ventana Con colores de acuarela me muestra su blanca cara Ella me mira en silencio Y con su guiño me abraza Yo la miro y solo siento Un vacío en mi alma Mira qué bonita va, mira qué bonita está La lunita en el cielo como alumbra mi ciudad Mira qué bonita va, mira qué bonita va La lunita en el cielo como alumbra mi ciudad Hola, Limo Ella me abraza en silencio Pasando por mi ventana Y con su blanco rayo Ya estoy junto a mi cama Su buen silencio me dice Reposa, duerme, descansa Mira qué bonita va, mira qué bonita va La lunita en el cielo como alumbra mi ciudad Mira qué bonita va, mira qué bonita está La lunita en el cielo como alumbra mi ciudad Mira qué bonita va, mira qué bonita va La lunita en el cielo como alumbra mi ciudad La lunita en el cielo como alumbra mi ciudad La lunita en el cielo como alumbra mi ciudad La lunita en el cielo como alumbra mi ciudad Gracias.